Se ha preparado para esta mañana, una mañana muy especial, donde bueno, siguen llegando estas gestiones del Presidente Municipal ante las diferentes instancias, como era el sueño del rastro TIP aquí en el municipio de Cajemi, gracias a las gestiones que ha hecho el Cante y su equipo de colaboradores, bueno, pues empieza ya a concretarse una inversión de gran magnitud aquí en el municipio de Cajemi, que muy pronto será una realidad. Vamos a iniciar con el desarrollo del programa, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes que hoy nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, que son testigos de la colocación de la primera piedra de lo que muy pronto será el rastro TIP aquí en el municipio de Cajemi. Vamos a dar la bienvenida precisamente a quien se ha distinguido por hacer un gran trabajo en la gestoría y con grandes relaciones también en la federación para que aterricen estos recursos como los que se van a invertir aquí en el rastro TIP en el municipio de Cajemi. Damos la bienvenida al ingeniero Rogelio Díaz Brown, Presidente Municipal de Cajemi. Bienvenidos, señor Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente quiero agradecer el día de hoy la presencia de Héctor Valenzuela Palafox, gerente estatal de Firco, que trae la representación personal de Ignacio Diego Muñoz, director nacional de Firco. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña en esta ceremonia el ingeniero Daniel Guerra Ibarra, jefe del Distinto Desarrollo Rural 148 KGM, en representación de Horacio Huerta de Zavallos, delegado federal de Zagarpa. Bienvenido. Resaltamos la presencia del síndico municipal, ciudadano Manuel Montaño, que hoy también nos hace el favor de acompañar. Bienvenido, Manuel, a los señores también, a los magistrados del departamento de Cajemi, que hoy están con nosotros en esta ceremonia. Agradecemos la presencia del licenciado Hualupe Araujo Navarres, delegada de Economía Federal, que también hoy nos acompaña en esta ceremonia. Alan McVeigh Ronquillo, que es el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui. Bienvenido. Nos acompaña el señor Ernesto Becerril, de los Procicultores, que hoy también nos hace el favor de acompañarnos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Lárez Ponce, que también está con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia. Por supuesto, queremos agradecer la presencia del representante legal del rastro TIF, médico veterinario su optimista Héctor Milán Nazaría. Bienvenido. Gracias a los demás funcionarios que hoy nos acompañan, secretarios y también directores que están acompañándonos el día de hoy, a los representantes de los medios de comunicación. De acuerdo al programa que se ha preparado para esta mañana, vamos a hacer el uso de la voz para escuchar la intervención del médico veterinario su optimista Héctor Milán Nazaría, representante legal del rastro TIF. Si es tan amable. Muchas gracias, Ponce. Bueno, pues, con su permiso, señor presidente, Ingeniero Rogelio Díaz-Gualdo. Este, en representación del doctor Horacio Huerta, delegado federal de Zagarpa, el ingeniero Daniel Ibarra Guerra, jefe del CISTO 248, y al ingeniero Eleoro Valenzuela Palafoz, gerente estatal de FIRCO, en representación del señor Ignacio Diego Muñoz, director nacional de FIRCO. Igualmente, aquí a los presidentes de la asociación ganadera local de Rey de Iaquí, al señor Luis Porcelotárez, a mi síndico, al de los lecheros que están por allá. Disculpe, señor Valenzuela. Muchas gracias por acompañarnos en la asociación de los lecheros. Gracias a Canacintra, y sí, a todos mis amigos, compañeros aquí, los secretarios, directores, mis amigos ganaderos, mis amigos prospectores, mis decidores. Pues, pues, muchas gracias, este, por habernos acompañado en este evento de mucha importancia. Pues, quiero, primero, agradecerle a Dios por la oportunidad que me ha brindado en participar en este proyecto tan importante como la construcción del rastro TIF en nuestro municipio de Cajería. Es un sueño hecho realidad para todos los pertenecentes a este gremio ganadero y por círcula. Quiero reconocer públicamente a nuestro alcalde, que ya que sin su ayuda y su compromiso en este proyecto, difícilmente se hubiera logrado. Cabe mencionar que visualizó las necesidades de este municipio, yendo a la búsqueda de estos cajones federales y obteniendo los recursos que nos permitan a los cajemenses contar con esta importante obra que se inicia en este día con la colocación de la primera piedra. Este proyecto es un proyecto de carácter mutuonal. Esta es la primera etapa que se construirá en las líneas de sacrificio, en cuartos refrigeradores y cuartos y líneas de sacrificio de cerdos y de bovinos. En nombre del municipio de Cajeme, así como de los productores de Sonora, le agradezco de antemano a los delegados de la dependencia federales que están apoyando este proyecto, al doctor Horacio Huerta, que viene representado por el ingeniero Daniel Ibarra, y al ingeniero Leoro Valenzuela Palafoz, gerente estatal de Fírculo de Sonora, que viene en su representación del director, señor contador público Nacho Diego Muñoz. De veras, muchas gracias, muchas felicidades, porque ese apoyo que ustedes nos dieron de hace dos o tres años, se lleva a cabo esta realidad. A continuación, les voy a dar un pormenor más o menos de la ficha técnica de este gran evento, que es la colocación de la primera piedra. De la primera etapa, la inversión total serán 48.965.494 pesos, recursos que se procederan de tal manera y se preparan así. El recurso propio del municipio son 13.980.494, recursos federales del ramo 23 son 14.985.000 pesos, recursos federales Firco son 20 millones, la superficie de construcción serán 3.270 metros, el área constituirá, sean de áreas de refrigeradores canaleros para 440 cerdos y 120 reces, la línea de reces tendrá una capacidad de matanza por turno de 120 animales y la de cerdos tendrá una capacidad de matanza por turno de 440 animales. Cuenta con corrales para recepción de cerdo, de reces, caseta de vigilancia, básculas, cuarto de máquinas, plata de tratamiento de aguas reservables, área de embarques, patio de maniobras, oficinas administrativas, cerco parimetral y demás áreas de servicio que se requieren para resolver las especificaciones de un rastro TIF. En esta etapa se está construyendo con un área de proyecto para un crecimiento futuro, de lo que hemos hablado, esto es un proyecto montonal, del cual estaremos cada año invirtiendo o cada año haciendo las nuevas etapas para llegar a un proceso final. Los beneficiarios, los beneficiarios somos de todo el sector productivo de ganado porcino y de ganado bovino del sur de Sonora. Este rastro en su modalidad va a ser el primer rastro del Estado de Sonora que tiene una participación de los productores de ganado y productores de porcino, una participación muy amena, hemos unido fuerzas todos ellos para poder llegar a esta simbiosis y llegar a lograr este sueño, este sueño que hace tiempo lo veníamos platicando entre los compañeros y que gracias a las gestiones y el interés del alcalde, desde el deputado federal, hemos llegado ahorita a una etapa de inicio, pero un inicio feliz. Pues enhorabuena a todos, esperemos seguir mejorando la infraestructura del municipio para seguir avanzando en el desarrollo de nuestras actividades productivas, dichas propias de nuestro Cajemia. Por su atención, pues les doy muchas gracias a todos ustedes. Gracias.